Entonces vamos a ver las preguntas, ¿correcto? Acá nos preguntan, ¿la complicación hematológica más frecuente en el hijo de madre diabética? Claro, miren, acá varios han fallado, acá sí varios han fallado. ¿Por qué? Porque tal vez han leído, como me pasó a mí, cuando di también la revisión del examen, leí rápido y marqué hipoglicemia. Claro, porque nos preguntan la complicación hematológica. Y la hematológica más frecuente, ¿cuál es? La policite. No se emocionen, ¿da? Le dan bien, complicación hematológica más frecuente. En cambio, si no nos hubieran puesto la hematológica, simplemente la complicación más frecuente en el hijo de madre diabética, ahí sí era la hipoglicemia. Esta es la complicación más frecuente. Pero obviamente es una complicación metabólica, ¿no? Metabólica. No es hematológica, no es hematológica. Es metabólica. ¿Correcto? Muy bien. Gestante en sala de expulsivo, luego de salida de la cabeza fetal, al realizar las maniobras de tracción de rutina, se evidencia impactación del hombro anterior a nivel de la sínfisis pública. Pública. ¿Cuál es el factor de riesgo para el evento descrito? Si se ha impactado el hombro, entonces estamos hablando de un parto obstruido, o sea, de una distocia. De una distocia de hombros. ¿Y cuál es la principal causa de distocia de hombros? Feto macrosónico. La macrosomía. Y la macrosomía tiene como principal causa, ¿quién? La diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la principal causa de macrosomía fetal. Es por eso que es el principal factor de riesgo para este evento, ¿no? Por eso la mamá diabética tiene más riesgo de parto traumático. Tiene más riesgo de parto traumático. Justamente por el feto macrosómico. Gestante 22 semanas, obesa, con antecedente de macrosomía fetal. ¿Correcto? O sea, es una gestante de alto o bajo riesgo. Alto riesgo. Porque tiene factores de riesgo para diabetes. Es obesa, tiene antecedente de macrosomía, glicemia en 100. ¿Qué se debe hacer según la norma técnica de atención prenatal? Si es de alto riesgo, debemos ya descartar la presencia de diabetes. Por lo tanto, debemos hacer una prueba de tolerancia a la glucosa. No esperar a las 24 o 28 semanas, porque este caso tiene factores de riesgo. ¿Cuándo esperamos a las 24 o 28? Cuando es de bajo riesgo. Cuando no tiene factores de riesgo. En este caso no. ¿Con cuánto? Con 75 gramos de glucosa. Hay que hacerle la prueba de tolerancia para confirmar si tiene diabetes. ¿No? Si tiene diabetes. Todavía no, ¿no? Correcto. Si sale el diagnóstico de diabetes, ya iniciamos el tratamiento. La insulina se inicia el tratamiento desde el primer trimestre incluso. ¿Correcto? No es teratogénica, porque recuerden que no atraviesa la barrera placentaria. Utilizamos insulina desde el primer trimestre. Vamos aumentando la dosis de insulina según el trimestre. ¿No? Entonces primero debemos confirmar, ¿no? Luego iniciar el tratamiento. ¿No? ¿Repetir la glicemia basal? No. En el primer control, su glicemia basal. Luego ya, si es que hay factores, la prueba de tolerancia. ¿No? Pues la respuesta correcta es la A. En diabetes gestacional, ¿cuál es el fármaco que disminuye la frecuencia de macrosomía? La macrosomía se produce por la hiperglicemia. ¿Y cómo controlamos la hiperglicemia en la diabética? Con la insulina. Es el antidiabético de elección. Insulina. ¿No? ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51 aminoácidos tiene la insulina. ¿Verdad? 51 aminoácidos. ¿Cómo se llama su receptor? Tirocinquinasa. El receptor de la insulina es una tirocinquinasa. ¿Correcto? Tiene actividad catalítica, actividad enzimática. Ese es el fármaco de elección. Sulfonilureas están contraindicados por la hipoglicemia fetal. La metformina podemos utilizar, pero es alternativa. El de elección es la insulina, como antidiabético en el embarazo. Ya está. Esto sí, solo pocos han contestado. Este signo es riesgo, alerta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era una pregunta? Miren, de NAM, las preguntas de NAM, lo malo que como no se tiene el examen así objetivo, como sale en el residentado, muchas veces son completadas, son incompletas. Entonces, no se ven muy bien los datos, ¿no? Pero miren, vamos a adaptar la pregunta. Nos dice, gestante de 24 semanas que acude a su primer control. O sea, no tenía control, recién acude a las 24 semanas con antecedentes de hijo macrosómico. Aparte de los exámenes de rutina, ¿qué más se le solicitaría que pueda beneficiar a la gestante? Si tiene antecedente de macrosomía, ya es una gestante de alto riesgo para diabetes gestacional. Alto riesgo. Entonces, aparte de su examen de rutina, que es la glicemia en ayunas, porque en el primer control le pedimos su glicemia en ayunas, pero como es de alto riesgo, ¿qué debemos hacer? Prueba de tolerancia. Entonces, le pedimos sobrecarga oral a la glucosa con 50 gramos, porque es de alto riesgo. ¿Ya? Perdón, 75 gramos. ¿Ya? Tranquilos. 75 gramos. ¿Ya? 75 gramos para hacer el diagnóstico de diabetes, ¿no? Un valor alterado de los tres, ya hace diagnóstico. ¿Ya? Solamente hablen de 50 gramos cuando les hablen de la prueba de tamizaje. Cuando les hablen de tamizaje o prueba de los dos pasos, ¿acuérdense ya? De los dos pasos. Porque primero es el tamizaje y luego viene la sobrecarga de 100 gramos. ¿Ya? Que es más compleja, menos práctica, por eso no se suele utilizar, ¿no? No se suele utilizar la prueba de dos pasos. ¿Ya? Esta de 50 gramos es la que se llama prueba de O-Zulibán. ¿Ya? La de 50 gramos. Es la que se llama la prueba de O-Zulibán. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la clave correcta que es la B, porque es de alto riesgo. La hormona lactógeno placentario, fácil, todo el mundo contestó bien, resistencia a la insulina, ¿no? Lactógeno placentario, su pico de secreción en el tercer trimestre. ¿Quién la produce? El sinsitiotrofoblasto, igual que la que produce B-HCG. El sinsitiotrofoblasto produce B-HCG y produce lactógeno placentario, ¿ya? E induce insulino resistencia. Muy bien. Acá también la mayoría fallado. ¿Por qué? Porque es una pregunta rara, pues, ¿no? Nos preguntan epilepsia en el embarazo. ¿Ya? Estas preguntas tienen derecho a fallar. No hay problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son raras. No son rebuscadas. ¿Ya? Pero si fallas en las preguntas fáciles, ahí no. Ahí si no tienes perdón. ¿Ya? Entonces, gestante de 28 años con diagnóstica de epilepsia sintomática, dice. ¿No es cierto? O sea, puede estar teniendo crisis convulsivas. Sin tratamiento. ¿No es cierto? Ya ha tenido antecedente de un hijo. No nos dicen si ha tenido alguna malformación o alguna complicación. Simplemente ha nacido a término, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente que puede presentar el feto? Que puede presentar el feto, ¿no? Entonces, acá está de manera general las complicaciones que genera la epilepsia. ¿Ya? Las complicaciones que genera la epilepsia. Primer concepto que deben recordar. La epilepsia en el embarazo no empeora. No se agrava. Se mantiene estacionaria. ¿Correcto? Es estacionaria. No empeora, no se agrava, no se alivia tampoco. ¿Ya? Es estacionaria. No es como AR. ¿Se alivia o empeora la artritis reumatoide? Se alivia. Lupus empeora. En cambio acá, estacionaria. ¿Correcto? La epilepsia es estacionaria. Pero sí hay mayor riesgo de morbid mortalidad. O sea, sí hay morbid mortalidad. ¿Correcto? Comparada a las gestantes o a los embarazos en la cual la mamá no tiene epilepsia. Entonces, sí hay aumento de la morbid mortalidad. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿cuáles son esas complicaciones? Durante el embarazo, las complicaciones, la gestante tiene más riesgo de hemorragia. Sobre todo, más riesgo de DPP. ¿Cuándo convulsiona? Una gestante que convulsiona tiene más riesgo de desprendimiento prematuro de placenta. Riesgo de anemia por el sangrado. Más riesgo también de hiperhemesis gravídica. Más riesgo de preeclampsia. La gestante con epilepsia tiene riesgo de preeclampsia. ¿Ya? Tiene riesgo de preeclampsia. De RPM y parto pretérmino. De RPM y parto pretérmino. ¿Ya? Mayor riesgo también de cesárea. Y en general está aumentado la mortalidad materna. Está aumentado la mortalidad materna. ¿Correcto? Muy bien. Entonces debemos controlar las crisis convulsivas. Manejar adecuadamente una gestante con epilepsia. ¿Ya? Entonces ese es para el embarazo. Pero para el feto, ¿cuáles son las complicaciones que genera la epilepsia para el feto? Tenemos las malformaciones. Pero las malformaciones congénitas, sobre todo las más asociadas, defectos de tubo neural, en primer lugar. Segundo, las malformaciones orofaciales. Fisura, labioleporino, luego las cardiopatías congénitas. Pero estas malformaciones están relacionadas al tratamiento. No en sí a la epilepsia, sino al tratamiento que recibe la gestante con epilepsia. Porque una gestante que tiene epilepsia, ojo, debe mantener, debe mantener su tratamiento anticonvulsivante. Si te preguntaran en el examen, una mujer que tiene epilepsia y queda embarazada, ¿debe continuar con su tratamiento? Sí debe continuar. Es peor que no continúe con el tratamiento. Porque va a tener crisis convulsivas y eso genera más complicaciones para la mamá y para el feto. Por lo tanto, debe mantener el tratamiento anticonvulsivante. Es por ello que está aumentado las malformaciones congénitas. Porque recuerden que los anticonvulsivantes, valproato, fenitoína, carbamazepina, tienen riesgo, sobre todo, de defecto de tubo neural. De defecto de tubo neural. ¿Quién es el que tiene más asociación? Valproato. En todos los reportes que hay de epilepsia en el embarazo, valproato es el que tiene más asociación. Por eso, no se debe utilizar. Si te preguntaran cuál de todos no se debe utilizar, el que está más asociado a defecto de tubo neural, que es el valproato. Es el valproato. ¿Qué medida te debes acordar acá? Si una gestante con epilepsia debe mantener su terapia anticonvulsivante, debe recibir folato, 4 miligramos. 4 miligramos. ¿Correcto? Para evitar justamente los defectos de tubo neural. Es una gestante de alto riesgo. Debe recibir 4 miligramos. Obviamente, preconcepcional. Es lo mejor. Pre-gestacional. Y durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. Recibir folato. A dosis plenas. 4 miligramos. De esa manera disminuimos el riesgo de malformaciones. ¿Ya? Pero acá te dice que es sin tratamiento. ¿Cuáles son las otras complicaciones que se producen en la epilepsia, pero no relacionadas al tratamiento? Porque si es con el tratamiento, a la cabeza están las malformaciones congénitas. La otra es el bajo crecimiento. El bajo peso al nacer. O durante el embarazo, la restricción de crecimiento intrauterino. La restricción de crecimiento intrauterino. Esto sí está relacionado directamente con la epilepsia. Directamente con la epilepsia. También hay más riesgo de epilepsia para el feto. ¿No? Hay más riesgo de epilepsia para el recién nacido. Si la mamá ha tenido epilepsia. ¿Ya? Con respecto al sufrimiento fetal. Entonces, no hay muchos estudios. Que revelen el efecto del sufrimiento fetal producto de la convulsión. Lógicamente sí, cuando la mamá convulsiona. Cuando convulsiona, cuando está sintomática, hay más sufrimiento fetal. Cuando la mamá convulsiona. Pero si no convulsiona, no hay riesgo de sufrimiento fetal. Entonces, esto es cuando convulsiona. Entonces, en este caso, ¿cuál es la complicación más frecuente que puede presentar el feto? La clave que dio con AREN es la B. Restricción de crecimiento uterino. ¿Correcto? Está bien. La restricción de crecimiento uterino. En segundo lugar, sería el sufrimiento fetal. Pero cuando convulsiona. ¿No? Que es también. Bien. Por eso es una pregunta difícil. Porque acá nos dice que la epilepsia está sintomática. Sintomática. Es un diagnóstico de epilepsia sintomática. Pero no nos dice que está con la crisis, ¿no? Es una epilepsia sintomática. Pero no nos dice que está convulsionando. Porque en ese caso, cuando ya convulsiona, es donde tiene el sufrimiento fetal. ¿Verdad? El sufrimiento fetal. Muy bien. Entonces, esas son las complicaciones asociadas en el feto. Si te dicen con el tratamiento, malformaciones congénitas. Sin tratamiento, el RCU y el sufrimiento fetal cuando convulsiona. Cuando convulsiona. Esto sería con el tratamiento, ¿no? Malformación congénita, pero cuando está recibiendo tratamiento. En este caso, es una gestante que no está recibiendo. Lo cual es inadecuado. Porque una gestante con epilepsia debe mantener su tratamiento. Pero deben recordar el perfil teratogénico de los fármacos anticonvulsivantes. Y el que tiene más riesgo, recuerden, es el valproato. Es el que tiene más riesgo en todos los estudios. Es el que más se asocia a defectos de tubo neural. Por eso, no se debería utilizar. No se debería utilizar. Si está tomando, la mujer tiene epilepsia y está tomando valproato para sus convulsiones. Si queda embarazada, es mejor reemplazarlo por otro. ¿Por quién lo podemos reemplazar? Los que tienen menos riesgo. La motrigina, levetiracetam, carbamazepina. También es otra buena opción. Cuando las convulsiones son parciales. Recuerden, para las convulsiones parciales o focales. Carbamazepina es de elección. Carbamazepina es de elección. Muy bien. Si tiene una crisis generalizada, ¿cuál es la de elección? Las venza de acepinas. Ahí tenemos, por ejemplo, lorazepam. Pero como acá no tenemos nada, diacepam. Las benzodiazepinas son de elección en convulsiones generalizadas. Por ahí se les pregunta, gestante con convulsión generalizada y tiene epilepsia. Le podemos colocar diacepam o lo mejor que sería lorazepam. Porque tiene más rápido acción. Este riesgo intermedio, fenitoína, fenobarbital. Topiramato es el que más se asocia a defectos orofaciales. Por ahí si te preguntaran, ¿qué anticonvulsivante se asocia más a defectos orofaciales? Topiramato. ¿Verdad? Topiramato. Fenitoína, fenobarbital, tienen aumentado el riesgo de cardiopatías congénitas y defectos geniturinarios. ¿Verdad? Cardiopatías y defectos geniturinarios. Y el topiramato también no se debe utilizar porque es el más asociado a malformaciones orofaciales. ¿Verdad? Es el más asociado a malformaciones orofaciales. Muy bien. Entonces ese es el concepto que deben recordar. Sí debemos mantener el tratamiento, pero hay que cambiar. ¿Correcto? Hay que cambiar el fármaco. Si está tomando valproato, si está tomando topiramato, hay que reemplazarlo por otros que tienen menos riesgo. Por otros que tienen menos riesgo. Y debemos buscar siempre la monoterapia. Eso es mejor que la politerapia, ¿no? Porque si hacemos politerapia, más riesgo de malformaciones. Y las dosis más bajas posibles terapéuticas. Las dosis más bajas. Las dosis más bajas en monoterapia. Y para conseguir la dosis adecuada, como recuerden, los anticonvulsivantes de farmacología tienen un índice terapéutico estrecho o amplio. Estrecho. Y cuando tienen índice de terapéutico estrecho, ¿son más seguros o tienen más riesgo de toxicidad? Más riesgo. ¿Y cuál es la recomendación? Dosaje plasmático de los fármacos. Hay que dosar, ¿no? Hay que dosar el nivel sérico de los anticonvulsivantes para de esa manera monitorizar la dosis adecuada. Y utilizar la dosis más baja posible. Con eso disminuimos el riesgo de malformaciones. Monoterapia a las dosis más bajas, monitorizando los fármacos de manera sérica. Porque el índice terapéutico es estrecho. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a esta pregunta de acá. Muy bien. Luego tenemos tuberculosis. Tuberculosis y gestación. En este caso, recordar que la tuberculosis, si es sensible, o sea, no hay drogoresistencia y el BK está negativo, no contraindica la lactancia materna. No contraindica la lactancia materna. Si es MDR, XDR o el BK está positivo, ahí sí contraindica la lactancia materna. Pero directa. No la cruzada. La cruzada sí podemos mantenerla. O sea, por otra mujer, ¿no? Sí podemos dar lactancia materna cruzada. Pero la directa no. Muy bien. ¿Cuál es el esquema? Hay que tratar igual. La tuberculosis no empeora, no se agrava, tampoco mejora en el embarazo. Se mantiene estacionaria. Igual que la epilepsia. ¿Ya? No se agrava, no empeora durante el embarazo. Se mantiene estacional. Pero sí hay que darle tratamiento. Lógico. Sí hay que darle tratamiento. Porque si no le damos tratamiento, recuerden la tuberculosis es la primera causa de muerte materna en nuestro medio. ¿Qué tipo de muerte materna? Indirecta. Es la primera causa de muerte materna indirecta. La directa es la hemorragia, ¿no? Esta es la primera causa de muerte materna indirecta. Por ello debemos darle tratamiento. El esquema no cambia si esteve sensible seis meses de tratamiento, ¿ya? Con estos fármacos, ¿no? El núcleo de primera línea, isoniazida, rifampicina, y complementamos con entambutol y piracinamida. ¿Quién es el que está contraindicado? Estreptomicina. Estreptomicina es el que está contraindicado, ¿no? Porque está asociado a sordera congénita. Sordera congénita. ¿No? Estreptomicina. Está asociado a sordera congénita. Cuando utilizamos isoniazida, para evitar la neuropatía periférica, ¿qué vitamina debemos dar? B6. Le vamos a dar piridoxina para evitar la neuropatía periférica, producida por isoniazida. ¿No? Pero mantenemos rifampicina, etambutol, piracinamida. Pero el que está contraindicado es estreptomicina porque genera hipoacusia neurosensorial. Hipoacusia neurosensorial. Ya está. Eso es lo que deben recordar de TV. La mayoría contestó bien, paciente de tratamiento antituberculoso y el resinacido tiene sordera congénita. ¿Cuál de estos fármacos está relacionado? El aminoglucócido. El aminoglucócido. Y el aminoglucócido antituberculoso de primera línea es la estreptomicina. ¿No? Recuerden, ¿cuáles son las tres reacciones adversas de los aminoglucócidos? La nefrotoxicidad, la ototoxicidad y el bloqueo neuromuscular. Son los tres efectos adversos de los aminoglucócidos. Nefrotóxico, ototóxico y bloqueo neuromuscular. La nefrotoxicidad, que sobre todo es en el túbulo contorneado proximal, es reversible o irreversible. Reversible, irreversible. ¿Y quién es el más nefrotóxico? Gentamicina. Gentamicina es el más nefrotóxico. Ototóxico, dos tipos de ototoxicidad. Coclear, o sea la vía auditiva, y vestibular, que es la vía del equilibrio vestibular. Coclear, ¿quién es el más ototóxico? Coclear, co-amica-cina. Amica-cina es más ototóxico coclear. Y vestibular es la streptomicina. No sé si te preguntaran por ahí, la streptomicina es ototóxica, genera sorbera. Pero sobre todo, ¿qué afecta? El sistema vestibular, más que el coclear. Y el bloqueo neuromuscular, acá la pregunta de examen es que los aminoglucócidos están contraindicados en miastenia gravis. ¿Qué antibiótico no puedes utilizar en miastenia gravis? Los aminoglucócidos. Porque generan bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Muy bien, ahí hemos recordado un poco de fármaco. ¿Ya? Un poco de fármaco. ¿Cuál de las siguientes acciones es correcta en una gestante con tratamiento para tuberculosis pulmonar? Entonces, sí, solo algunos han contestado bien. Evitar el contacto precoz. Indicar cesárea. Administrar piridoxina. Incluir streptomicina. O contraindicar la lactancia materna. ¿Qué debemos hacer? Administrar piridoxina. Piridoxina, porque si tiene tuberculosis, va a tener que recibir el bactericida más potente que es la isoniazida. Es la isoniazida, el bactericida más potente. ¿Dónde trabaja la isoniazida? En las paredes de las cavernas. En cambio, ¿quién trabaja en el casium? La rifampicina. La rifampicina trabaja en el casium. La isoniazida es el más bactericida y trabaja o elimina las bacterias que están en la pared de las cavernas. ¿Cuál es el antituberculoso que está contraindicado en gestantes? Ya lo conocen todos. Estreptomicina. Es el que está contraindicado. Los demás sí podemos utilizar. ¿Quién genera neuropatía óptica? Neuritis retrobulbar. Etambutol. Genera neuritis óptica. Recuerden, ¿ah? Papilitis. Neuritis óptica. También eleva el ácido úrico. Mucho cuidado en pacientes con gota. Al igual que la piracinamida. La piracinamida, al igual que el etambutol, aumentan el ácido úrico. Aumentan el ácido úrico. Muy bien. ¿Quién es un inductor del citocromo P450? Rifampicina. Es un inductor del citocromo P450. Y genera principal hepatotoxicidad por colestasis. Colestasis. ¿No? O sea, genera hitericia, ¿no? Aumento de bilirubinas, etc. Da coloración naranja a las secreciones. ¿Quién da coloración naranja a las secreciones? La rifampicina. La orina, la saliva, se tornan naranjas. Y la isoniazida, al contrario, es un inhibidor del citocromo P450. Inhibidor. Y es el más hepatotóxico. Es el más hepatotóxico. Y genera neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Por eso esa neuropatía se previene con piridoxina. ¿No? Dando vitamina B6. Dando piridoxina. Muy bien. Son las reacciones adversas de los otros antituberculosos. Muy bien. Con eso entonces hemos revisado la parte de enfermedades intercurrentes. Ahora vamos a revisar la parte de embarazo múltiple. Y este gráfico nos va a poder contestar la pregunta con respecto al embarazo doble, al embarazo doble, al embarazo gemelar. ¿Cuál es la presentación más frecuente? Y como ven, el 50% de las presentaciones en un embarazo doble es que los dos estén cefálicos. Eso es lo más frecuente. Cefálico, cefálico. ¿No? Luego, ¿qué pueden estar? Puede estar podálico el primero y el segundo cefálico. O los dos pueden estar podálicos. ¿No? Que es más raro. Cefálico, podálico es lo segundo más frecuente después de que los dos estén cefálicos. Recuerden que si los dos están cefálicos, podemos darle chance vaginal. Este puede salir por parto vaginal. En cambio, si los dos están podálicos, acá ya no. No, acá la indicación, basta que el primero esté en no cefálico para indicar cesárea. ¿Ya? Si están podálicos, cefálicos, si el primero está podálico, igual, cesárea. Si el primero está podálico, cesárea. Si el primero está cefálico, le puedo dar chance por vía vaginal. Si el primero está cefálico, le puedo dar chance por vía vaginal. Pero al segundo, ¿qué le tengo que hacer? Como el segundo está podálico, le tengo que hacer versión cefálica externa. Versión cefálico externa. Si el primero está cefálico y el otro está podálico, puedo dar chance vaginal. Siempre que el primero esté cefálico, puedo darle chance vaginal. Pero si el segundo no está cefálico, le tengo que hacer versión cefálica externa. ¿No? Esa es la conducta. Muy bien. Desde acá, la presentación más frecuente en el embarazo gemelar es los dos cefálicos. Los dos cefálicos es la presentación más frecuente en el embarazo gemelar. Cuando hablamos de las complicaciones del embarazo múltiple y te pregunten cuál es la complicación más frecuente en general, ¿no? En general, la complicación más frecuente del embarazo múltiple es la prematuridad. Esa es la complicación más frecuente del embarazo múltiple. La prematuridad. Porque salen antes de tiempo. La mayoría sale antes de tiempo. ¿Correcto? Pero si nos preguntan que es un embarazo gemelar monocorial, ¿qué quiere decir monocorial? Que tiene una placenta. Si es un embarazo monocorial, ¿cuál es su complicación más frecuente y más específica? Es la que estamos viendo en el gráfico. El síndrome de transfusión fetofetal. Si te especifican que es un embarazo monocorial, la complicación más frecuente y más específica es el síndrome de transfusión fetofetal. Pero te tienen que especificar que es monocorial. Porque si te dicen de manera general, es la prematuridad. ¿Por qué se produce esta complicación? Por anastomosis arteriovenosa. Anastomosis arteriovenosa. Anastomosis arteriovenosa. Esa es la causa de lo que viene a ser el síndrome de transfusión fetofetal. ¿A qué semana aparecen estas anastomosis? A la semana 13 aparecen estas anastomosis. ¿Y qué es lo que va a generar? Que un feto se vuelve donante y el otro feto se vuelve receptor. Y el que se vuelve donante, ¿qué va a tener? Anemia, RCU, oligodramnios. Y el que se vuelve receptor, policitemia, hidrofetal y polidramnios. El que se vuelve receptor. Porque está recibiendo sangre. Por eso la clínica más frecuente, ¿cuál es la clínica más frecuente de esta complicación? El crecimiento discordante. Es la clínica más frecuente. El crecimiento discordante. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene resellu y el otro tiene macrosomía. Hidrops. Aumento del peso fetal. O sea, hay una diferencia de peso, ¿no? Crecimiento discordante. Pero si me preguntan la clínica más específica de este síndrome. La clínica más específica es que uno tiene oligodramnios y el otro tiene polidramnios. La secuencia oligopolidramnios. Es la más específica. La más frecuente es el crecimiento discordante. Entonces, para determinar estas complicaciones o esta clínica, ¿no es cierto? Para diagnosticar tempranamente el síndrome de transfusión fetofetal, se debe hacer vigilancia ecográfica a los embarazos monocoriales. Se debe hacer vigilancia ecográfica a partir de la semana 16. A partir de la semana 16 se debe hacer vigilancia ecográfica. ¿En qué embarazos? Se debe hacer vigilancia ecográfica a los embarazos monocoriales para diagnosticar tempranamente este síndrome de transfusión fetofetal. La mortalidad llega a un 80%, alta tasa de mortalidad. 70-80% de mortalidad. O sea, la mayoría se muere en este síndrome. Por eso el tratamiento, si les preguntaran el tratamiento de este síndrome, el tratamiento más efectivo, el más efectivo es operarlo. El más efectivo es operarlo. Hay que quemar la sanastomosis a ablación con láser de la sanastomosis. ¿Y en qué edad se debe operar? Entre las 18 y 26 semanas. 18 y 26 semanas. Es la edad apropiada para operar. Pero el tratamiento que a veces, como no se puede a veces a todos gestantes operar, porque esta es una cirugía compleja, de mucha logística, el tratamiento paliativo es hacer amniocentesis. Amniocentesis. ¿De quién? Del fetoreceptor. Del feto que tiene polidramnios. Esas son las complicaciones, entonces, del embarazo gemelar.